Hola a todos, soy Hugo Guillamón, jugador del Valencia Club de Fútbol. Apúntate a los campus del Valencia Club de Fútbol y disfruta de la experiencia entrenando como un jugador más de la academia como yo lo fui en su día. Infórmate de todos nuestros campus y nos vemos pronto. ¡Amun Valencia!